Antes de empezar con el video les pediría que se suscribieran al canal, solo hagan click en el botón que dice suscribirse, y luego le dan click a la campanita, para que así les llegue primero mis videos gracias. Hola que tal, espero que se encuentren muy bien, en el video de hoy, que les vengo a compartir, es sobre el tema de ciervos zombies. Sé que quizás algunos dirán que este tema ya en Youtube pasó de moda, y que ya debería de dejarlo y no subir videos sobre esto, pues bueno la verdad es que, yo nunca subía este tipo de videos solo porque estuvo de moda, sino porque quería compartir la nueva información y los nuevos videos que salían, sobre los ciervos zombies, ya que veía que a muchos de ustedes, les gustaba este tipo de videos. Pues bueno gente, hace pocas horas un suscriptor del canal, llamado Son Gohan Z, me envió un video sobre los ciervos zombies, y no es una grabación que ya antes mostrado en el canal, sino un video actual, que nadie hasta ahora, ha visto, y creo que soy el primer canal en Youtube en subirlo. Muchas gracias Son Gohan Z, por enviarme el video, ya que anteriormente también me has enviado otros videos sobre este tema, y por el, he estado compartiendo esos videos de los ciervos zombies, ya que el consigue esos videos sobre los ciervos zombies. Un saludo para ti y gracias por los videos, pues bueno este suscriptor, me dijo que había encontrado un video de un ciervo zombie, que se cae y pierde el equilibrio, ahora mismo, les voy a mostrar aquel video, y ustedes comentarán debajo del video, que creen que sea realmente, creen que es un ciervo con el virus del ciervo zombie, o solo creen que es un ciervo normal, ustedes decidirán que creer, ahora se los mostraré. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.